La ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, Flaxo Radio presenta su rendición de cuentas 2018. Conduce Palmira Chavero, directora de Flaxo Radio Ecuador. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias especialmente por estar aquí un año más en este ejercicio de transparencia y de demostración de compromiso no sólo con la ley, en este caso con la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, sino también con los valores y los principios sobre los cuales funciona y se maneja Flaxo Radio, como decimos, en un ejercicio más de rendición de cuentas. En este caso vamos a presentar los datos de las actividades realizadas durante 2018. Como todos ustedes saben, para comenzar, Flaxo, como Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, como universidad de posgrado, la sede Ecuador es creada en 1974 por la UNESCO como un organismo internacional para poner en relación y para poner en debate a los distintos actores y movimientos sociales, gobiernos y redes universitarias que puedan participar de alguna manera en el desarrollo de las sociedades latinoamericanas desde las ciencias sociales y las ciencias humanas. En este marco, en el 2 de noviembre de 2011, nace Flaxo Radio como un espacio, como un medio eminentemente digital, un medio web, en el que se propone analizar la vida política, cultural, nacional y regional y tiene varias características de entrada, varias características como medio de comunicación. El primero de ellos es, obviamente, que es un medio universitario, es un medio de comunicación vinculado a la universidad y, por tanto, trabaja para la generación de espacios de debate, de reflexión y de generación de pensamiento crítico latinoamericano e iberoamericano y mundial en muchos casos. Por tanto, tiene ese compromiso de reflexión y de pensamiento crítico. La segunda característica con la que nace Flaxo Radio como medio de comunicación es su vinculación con la sociedad. De hecho, es la instancia dentro de la universidad, dentro de Flaxo, que más trabaja con la sociedad. Es el principal espacio de vinculación con la sociedad, especialmente con los sectores excluidos y con los sectores que son expulsados tradicionalmente de la esfera pública y sí tienen cabida, tienen entrada en Flaxo Radio. Y una tercera característica importante de Flaxo Radio como medio de comunicación, como medio universitario, es la importancia que tienen los actores académicos. En este sentido, se propician espacios y se propicia la participación no solo de profesores y de trabajadores de Flaxo, sino sobre todo de estudiantes. No en vano, el funcionamiento de Flaxo Radio es tal gracias al compromiso y a la participación de numerosos estudiantes, sobre todo becarios. Entonces, esta es como una de las características de Flaxo Radio como medio de comunicación universitario. Conviene tener en cuenta también que en los últimos años, en la Organización de Naciones Unidas, cuando plantea la Agenda 2030 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, interpela por primera vez a la universidad iberoamericana como un actor político que debe entrar nuevamente a formar parte del debate internacional y de la generación de pensamiento crítico. Entonces, no solo la Universidad Iberoamericana, sino la propia SEGIP, la propia Secretaría General Iberoamericana, interpelan directamente y destacan el rol que la universidad iberoamericana debe cumplir en esta narración y en este debate sobre los problemas que afectan a la realidad iberoamericana y la llama de alguna manera a resolver las distintas problemáticas con las que nos enfrentamos en las distintas realidades, no solo locales, sino también internacionales que están afectando a la región. Entonces, es así que tanto Flaxo como universidad, como Flaxo Radio como medio universitario se comprometen a generar estos espacios de debate y a dialogar con los distintos actores que participan en la vida social y posibilita de alguna manera esta labor de reflexión y de debate entre los distintos actores y la sociedad. De esta manera, en Flaxo Radio no solo se trabajan temas estructurales, sino que también no se da la espalda, se tratan temas coyunturales. De esta manera, a lo largo de la historia de Flaxo Radio se han abordado temas importantes como los procesos electorales, las defensas de los derechos humanos, temas más coyunturales como pueden ser las crisis migratorias, la reactivación de movimientos sociales, etcétera, y se han tenido siempre como una de las características fundamentales en el ejercicio de Flaxo Radio, siempre desde el equilibrio y siempre desde la pluralidad de voces. Creemos que esa es una de las características de Flaxo Radio, a diferencia de otros medios de comunicación, a diferencia de otra comunicación mediática, y esto es otra de las características también con la que trabajamos en Flaxo Radio. Todo ello, obviamente, siempre dentro del cumplimiento de la normativa nacional e internacional en lo que se refiere a comunicación, todo lo que tiene que ver con libertad de expresión, el respeto al derecho ciudadano a recibir información de relevancia pública, veraz, etcétera, las cuestiones que tienen que ver con la información intercultural y también normativa que no es eminentemente de comunicación. De esta manera, digamos, la secuencia, los principios que se recogen desde Flaxo Radio, en primera instancia es la pluralidad de voces y el acceso a personas y a grupos que están excluidos y que son especialmente vulnerables como base para trabajar la libertad de expresión y esta libertad de expresión, a su vez, como base para un fortalecimiento de la democracia. Entonces, diríamos que esta es como la cadena que rige el funcionamiento y la actividad diaria de Flaxo Radio. Una de las características y los compromisos que mantenemos en Flaxo Radio es precisamente hacer otro tipo de comunicación mediática. Eso es una de las características no solo de las radios, de los universitarios en general, sino especialmente en este sentido también al ser un medio de comunicación digital. Entonces, estamos comprometidos con otro modelo de comunicación mediática y es por eso que abrazamos valores como el compromiso, la inclusión, la equidad, el pluralismo y le damos especial importancia a la participación ciudadana. Es decir, somos conscientes o creemos firmemente que solo a través de una comunicación horizontal de cambiar el modelo de comunicación tradicional a la que estamos como ciudadanos acostumbrados podemos realmente trabajar por una democracia, por una opinión pública autónoma, crítica y sólida. Y un segundo elemento al que también le damos mucha importancia al hilo de esta participación es justamente la apertura. Y esto nace también del convencimiento de que solo la construcción colectiva de reflexión y de conocimiento nos va a hacer seguir progresando y nos va a hacer fortalecer no solo el patrón de opinión pública en el que creemos, sino la propia democracia del país y de la región. Entrando un poco en materia de los contenidos de Flaxo Radio, la parrilla del medio de comunicación tiene dos pilares fundamentales, lo que son los temas estructurales, los espacios más estructurales y un espacio que está abierto a propuestas ciudadanas. Es decir, la ciudadanía puede proponer un programa de comunicación, un espacio en el que se debaten y se reflexionan sobre ciertos temas. Entonces, dentro de lo que es estructura, los espacios estructurales de la radio, hay temas académicos, hay espacios radiofónicos que son especialmente académicos y también se abre espacio para temas no académicos. Todo lo que tiene que ver con programas de contenido temáticos especiales y que son propuestas fundamentalmente por los estudiantes de Flaxo Radio. El Flaxo Radio transmite las 24 horas al día, los 7 días a la semana y en los últimos años, desde 2015, estamos haciendo un especial aporte para transmitir por redes sociales. Entonces, desde 2015 trabajamos fuertemente con YouTube y con Facebook, de manera que también hemos notado que nuestra audiencia se ha incrementado notablemente, especialmente en los últimos dos años, en 2017 y 2018, a partir de la utilización de este tipo de herramientas. En total tenemos 22 espacios radiofónicos, aunque en 2019 incrementaremos este número de espacios y la mayoría de ellos son espacios producidos por nuestros estudiantes. A lo largo de la historia de Flaxo Radio, más de 60 estudiantes han recibido capacitación, de tal manera que ellos también se desenvuelven de manera autónoma en el ejercicio de una radio digital, de una radio universitaria digital. Y una de las cosas también más interesantes es que los estudiantes, una vez que terminan el grado, dejan de estudiar, ya no son estudiantes, sino son graduados, muchos se mantienen también vinculados a Flaxo Radio, con lo cual se sigue manteniendo este vínculo con la sociedad. Flaxo Radio forma parte de la red de radios universitarias de Ecuador y de la red de radio universitaria de América Latina y el Caribe. Precisamente la sección de Ecuador, en 2018 empezó a reactivarse y en los años siguientes se están organizando más actividades, pero es un espacio también que pretende generar este espacio compartido, esta red para reflexionar y para construir a partir de las problemáticas comunes de los medios universitarios, sobre todo de las radios universitarias, aunque también tenemos en la red otros colegas que no trabajan en radio, sino que trabajan en televisión. En lo que se refiere a los datos de 2018, a los contenidos que hemos emitido en 2018, podemos diferenciarlos en distintos bloques. En primer lugar, tenemos un bloque muy fuerte de contenidos en los que trabajamos enfoque de derechos que ocupan un 38% de la parrilla, ocuparon un 38% de la parrilla durante 2018. En este bloque, en esta sección de promoción de derechos tenemos programas como Estereotipas, tenemos programas como ZonPolitikon, que se trabajó fuertemente en 2018, y en 2018 incorporamos también el espacio de antropología en 35 milímetros. Todos ellos son espacios conducidos fundamentalmente por nuestros estudiantes, por algunos de nuestros estudiantes de diferentes maestrías de la sede, y en la que se abordan cuestiones temáticas, pero desde diferentes perspectivas. En estos espacios, Estereotipas, ZonPolitikon y Antropología en 35 milímetros, ocuparon un 15% de la parrilla durante 2018. Después tenemos dentro de este gran bloque de enfoque de derechos la promoción de los derechos de participación, fundamentalmente, que supusieron un 13% durante 2018. En este bloque de participación tuvimos programas que seguimos teniendo como Radialmente, que es un espacio particularmente lindo y particularmente inclusivo porque está conducido por personas que tienen problemas de salud mental, que no tienen espacio en otros medios de comunicación, incluso en otras zonas de la esfera pública, y sí tienen espacio en Flaxo Radio. Llevan ya bastantes años trabajando con nosotros y siguen teniendo su espacio en Flaxo Radio. Tenemos también Musicando, Yo DJ, Voces Rurales, Medio Mundo, y el año pasado, en 2018, también se incorporó el espacio Estudiantes al Habla, que es un espacio que resultó innovador en 2018 y que se mantiene, en el que los estudiantes, fundamentalmente la maestría de investigación en comunicación y opinión pública, pero también otros estudiantes, entrevistan a distintas personalidades, a distintos actores sobre diversas temáticas de la realidad social, cultural, política y económica del país y de la región. Después tenemos, dentro, para cerrar un poco este bloque de enfoque de derechos, tenemos un 10% de la programación en la que se propicia y en la que se fomenta el diálogo con distintos actores. Y aquí tenemos distintos programas, pero el fuerte se lo lleva sobre todo el Flaxo Especiales, que es la sección de Flaxo Radio que más vinculación tiene con los contenidos académicos, que es donde más se trabaja en esta serie de contenidos académicos. Se retransmiten y participamos de actividades académicas, ponencias, congresos, charlas, coloquios, etcétera. Ocupan, como decimos, esta parte del diálogo, un 10% de la parrilla en 2018. Después tenemos un bloque, también interesante, de contenidos que tienen que ver con los objetivos propios de la institución académica. Tenemos un bloque de un 12% de la parrilla de programación de Flaxo Radio durante 2018, de programas que nos permiten cumplir estos objetivos académicos e institucionales de Flaxo Radio y de la sede ecuatoriana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Aquí tenemos algunos programas de Flaxo Especiales y tenemos, por ejemplo, un programa muy interesante y también muy innovador, fuertemente relacionado con este contenido académico, que es Tesis y Antítesis, que fue uno también de los grandes protagonistas durante 2018. Después tenemos una de las características de Flaxo Radio como medio de comunicación, es que todo el contenido que nosotros transmitimos y que nosotros trabajamos durante la programación anual es de producción nacional. Entonces, aquí sí que cumplimos, no solo cumplimos los requisitos establecidos por la Ley Orgánica de Comunicación, sino que los rebasamos fuertemente, porque en este caso toda nuestra producción es producción nacional, es decir, todos los programas que hacemos son de producción nacional. Si revisamos un poco las categorías que establece, no solo la normativa, sino un poco que se manejan también a nivel legislativo, en el caso de la información nosotros no tendríamos, porque Flaxo Radio no es un medio informativo, es un medio de debate, de análisis, etcétera, pero no es un medio informativo, con lo cual el porcentaje que nosotros aportamos a la información es cero y también no aportamos nada, también sería cero en los contenidos publicitarios, porque Flaxo Radio como medio universitario depende financieramente de la sede, por tanto no se nos está permitido trabajar con contenido publicitario. De esta manera todo el contenido de producción nacional se distribuye entre los programas de opinión, los programas formativos, educativos y culturales, los programas de entretenimiento y un mínimo también a los programas deportivos. En este caso la mayoría, la inmensa mayoría de nuestra programación entraría dentro de la categoría formativo, educativo y cultural, que tenemos el 75% en 2018, el 14% serían contenidos de opinión y el 10% serían contenidos de entretenimiento, apenas un 1%, en 2018 le dedicamos a programas deportivos, fundamentalmente dentro de Flaxo Especiales y aquí es verdad que la mayoría de los programas se lo lleva un solo deporte, pero aquí tenemos nuestro aporte también en los programas deportivos. Y si tenemos en cuenta el tipo de producción, no solo nacional o extranjera, sino el tipo de producción, en total Flaxo Radio tiene un 32% de producción independiente. Aquí volvemos otra vez a las mismas categorías, tendríamos un 22% de producción independiente en contenidos formativos, educativos y culturales, un 6% de entretenimiento, 3% de opinión y un 1% deportivo. Aquí es verdad que, por ejemplo, en los programas musicales trabajamos no solo con producción local, sino también con producción que no es tan independiente como nos gustaría. Entrando un poco en la sección financiera, cabe destacar que Flaxo Radio está al día con el pago de los derechos de autor. En este caso nosotros pagamos una cuota anual a la sociedad de autores y compositores ecuatorianos, cuota de cuyo pago estamos al día y el presupuesto de Flaxo Radio como medio de comunicación depende, como decíamos antes, del presupuesto general de la sede Ecuador, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y se acoge a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la Lota IP, especialmente en lo que tiene que ver con su artículo 7. Y aquí invitamos a toda la audiencia a que revisen los datos del presupuesto en la página web oficial de la sede en Flaxo www.flaxo.edu.es y aquí se puede ver el desagregado de todo el capítulo económico y financiero, tanto de la radio como de la sede. Aquí cabe destacar en este epígrafe que durante 2018 comenzamos un proceso de adquisición de equipos para mejorar la retransmisión de nuestras actividades, de nuestro ejercicio diario, con lo cual aquí sí que se realizó una inversión importante. Igual invitamos a la audiencia a que visite la página web de Flaxo Ecuador y ahí se pueden ver todos los datos desagregados. Una cuestión importante en Flaxo Radio, no solo por el hecho de ser digital, sino también un poco por convencimiento desde 2011, que fue el año en que nació, es el fuerte peso que le estamos dando a lo digital. Obviamente esto es una cuestión intrínseca por la propia naturaleza, por el propio momento en el que nace la radio, pero también le estamos potenciando mucho en los últimos años. Entonces, desde Flaxo Radio se trabaja siempre con licencias Creative Commons para compartir colectivamente. Apostamos también por lo digital, no solo porque tiene más llegada, no solo porque podemos debatir con ciudadanos no solo de Ecuador, sino de otros puntos del mundo, de cualquier punto, sino que también apostamos por la construcción, que es otra de las características de Flaxo Radio, por la construcción de un gran repositorio. Entonces, nosotros tenemos disponibles todos los podcasts, de manera que si alguien no escucha la radio en tiempo real, están siempre disponibles, este gran repositorio, en cualquier lugar, en cualquier momento, y no caducan, digamos, en términos periodísticos, en cualquier momento se puede acceder a ello. De la mano de esta característica de lo digital, Flaxo Radio tiene presencia en todas las redes sociales, hablábamos antes un poco de las principales, pero tiene presencia en todas las redes sociales. Estamos en Twitter desde el año 2011, estamos en YouTube desde 2012, en la actualidad tenemos casi 600 suscriptores, tenemos más de 800 vídeos propios subidos, y en 2018 tuvimos casi 80.000 visualizaciones. Aquí si hacemos un análisis así como muy rápido del tipo de vídeo que más suele visitar la audiencia en nuestro canal de YouTube, tenemos un mix, tenemos un mix, tenemos un variado, porque tenemos tanto programas de análisis político como programas de coyuntura y programación también musical y cultural, con lo cual aquí tenemos una audiencia más diversificada. Una de las cosas más interesantes de nuestro canal de YouTube es que, si bien es cierto que la mayoría de nuestra audiencia está en Ecuador, un 70% está en Ecuador, tenemos un 30% que está fuera del país, que se distribuye por Chile, por Estados Unidos, por España y por México fundamentalmente, con lo cual eso también nos da un indicador del tipo de audiencia que tenemos. Durante 2018 tuvimos varios programas que fueron como pico, varios momentos de mucha audiencia. El momento de más audiencia, el vídeo que más se revisó en nuestro canal de YouTube, fue la entrevista que le hicimos al expresidente de la República, Rafael Correa, como parte de la consulta popular y el referéndum. El segundo vídeo en YouTube fue un programa musical y el tercer vídeo fue un programa músico-cultural, con lo cual aquí seguimos viendo un poco las diferencias y la heterogeneidad que tenemos en nuestra audiencia. Flaxo Radio también está en Instagram, también manejamos una cuenta en Instagram, en este caso desde 2017, aquí sí somos más jóvenes, con un crecimiento significativo en 2018, en el periodo en el que estamos rindiendo cuentas. Y el canal de Instagram se utiliza sobre todo no solo para imágenes y vídeos, obviamente, sino sobre todo para hacer retransmisiones parciales también en directo de los programas que estamos haciendo. La red principal que manejamos y con la que más interactuamos, que más nos posibilita interactuar con nuestra audiencia, precisamente es Facebook, es la red de Facebook, en la que durante el periodo 2018 lo cerramos con más de 5.000 seguidores y con casi 5.000 minutos reproducidos, lo que supuso un incremento de casi un 50% con respecto a los datos del año anterior, con lo cual esto nos fortalece un poco en la cuestión de las redes y nos reafirma que las redes sociales son uno de nuestros canales principales de retransmisión. Durante 2018, el vídeo, el programa, el contenido que más se visualizó y que más llegada tuvo a la audiencia, también en Facebook, fue la entrevista al expresidente de la República, Rafael Correa, en el marco, como decíamos, de la consulta popular y el referéndum, que también supuso el hito histórico de la propia radio, con más de 28.000, casi 28.200 reproducciones y más de 50.000 minutos reproducidos de la entrevista. Este, como digo, fue realmente el pico histórico que tenemos en la radio que lo marcamos en 2018. Esta entrevista, este programa, nos generó una interacción con los usuarios de más de 6.520, ¿no? Es decir, si tenemos en cuenta tanto los comentarios, las reacciones, los compartidos, etcétera, tuvimos más de 6.500 interacciones con nuestros usuarios. El segundo programa de 2018 que más incidencia o que más llegada tuvo a nuestra audiencia fue un programa especial que hicimos por el séptimo aniversario de Flaxo Radio. En este caso es un tema no tan duro, es un tema más variado, con casi 1.300 reproducciones y más de 4.400 minutos reproducidos. Y el tercer vídeo que más llegó a la audiencia durante el periodo que estamos rindiendo cuenta, durante 2018, fue un programa cultural, fue una entrevista que se le realizó a la tiza chilena Daniela Catrileo. Este programa tuvo más de 1.700 reproducciones y casi 2.500 minutos reproducidos durante este programa. Aquí tiene mucho que ver justamente la característica que decíamos antes de que el podcast se queda todavía en nuestros distintos canales y la gente lo sigue visualizando después de producirse el programa. Una cuestión importante y una característica de nuestro contenido durante 2018, que también nos ayudó a marcar este hito, fue la cobertura que hicimos de la consulta popular y el referéndum que se realizó en Ecuador a principios de 2018. Esta consulta popular nos permitió hacer, sin ser medio informativo, pero sí le dedicamos mucha importancia, le dedicamos por tanto mucho peso también a nivel de contenido. Nos permitió hacer una cobertura, sin llegar a ser cobertura periodística, pero sí que le brindamos bastante atención. En total hicimos ocho programas de la consulta popular, desde octubre de 2017 que se anuncia, hasta marzo de 2018, es decir, después de la consulta. Hicimos tres programas de análisis con distintos invitados en cada uno de los programas fundamentalmente académicos. Hicimos cuatro entrevistas a los representantes de los principales voceros, tanto del sí como del no. Y realizamos también un vídeo informativo bastante pedagógico para explicar qué significaba la consulta popular, cómo se votaba, etc. Toda esta cobertura fue una cobertura realizada, o sea, muy bien planificada y muy bien estructurada, siempre respetando no solo los criterios analíticos, sino los criterios de pluralidad, de equidad, de inclusión, de equilibrio, etc. Con lo cual, Flaxo Radio tuvo una contribución importante al debate y a la reflexión sobre un acontecimiento tan importante como una consulta popular y un referéndum. Dentro de esta cobertura, el programa principal y el programa que más audiencia dio y que más nos permitió interactuar, sobre todo, que más que la audiencia lo que nos preocupa es poder tener esa interacción con la ciudadanía, el programa que más nos permitió interactuar, como decíamos, fue la entrevista al expresidente, a Rafael Correa, que tuvo 2.776 reproducciones en YouTube, más de 28.000 en Facebook y nos permitió interactuar con 137.250 personas solo en alguno de nuestros canales. Y, además, esto nos permitió tener acceso y tener este diálogo no solo con ciudadanos de las distintas provincias de Ecuador, sino también con ciudadanos de otras partes del mundo. Entonces, fue muy significativo que pudimos interactuar con un porcentaje interesante de ciudadanos de Estados Unidos, de España, de Reino Unido y después también de otros muchos países como Australia, Canadá, Bolivia, Francia, Bélgica, Austria y un gran número de países con los que pudimos interactuar a través de este programa. Otro elemento importante que realizamos en 2018, que venimos realizando durante toda la etapa de Flaxo Radio, son las instancias de participación. Más allá de las instancias institucionales establecidas con el Consejo Editorial, se realizan reuniones internas y reuniones externas para la producción de los contenidos de manera permanente. Es decir, tenemos un mecanismo de consulta y mecanismo de interacción directa permanente, tanto con los actores académicos dentro de Flaxo y de otras universidades, como con la ciudadanía, que eso también es otra de las características que tenemos siempre, ese contacto permanente. Y en definitiva, y por ir cerrando un poco esta primera parte, Flaxo Radio apuesta por otro tipo de comunicación mediática. Flaxo Radio, desde Flaxo Radio creemos que tenemos una responsabilidad, no solo tenemos un rol importante, sino que tenemos una responsabilidad para con la ciudadanía en la generación de espacios de reflexión, de espacios de debate, de espacios de generación, de pensamiento crítico y de articulación de los distintos movimientos sociales. Y, sobre todo, con la necesidad de generar mayor vinculación social y de generar espacios de inclusión social en los que tengan cabida ciudadanos y grupos que no tienen cabida en otros espacios y mucho menos en otros espacios mediáticos. Y todo eso lo tenemos presente siempre en cada decisión que se toma con respecto a los formatos, con respecto a los géneros, con respecto a los criterios de selección, con respecto al tratamiento que se le da a toda la realidad que va sucediendo. Es decir, siempre tenemos presente un poco que el compromiso con el ciudadano es nuestro principal baluarte y esto lo hacemos a partir del convencimiento de que solo con otro tipo de comunicación, solo con una comunicación horizontal, con una comunicación inclusiva y con una comunicación construida a partir de lo colectivo, es decir, con una comunicación común y colectiva, seremos capaces realmente de profundizar en estos espacios de generación, de debate, de reflexión, de pensamiento crítico y, sobre todo, de vinculación con las sociedades y de inclusión de esta ciudadanía que tradicionalmente ha estado al margen de los espacios comunicacionales mediáticos. Entonces, estos son un poco los datos del ejercicio 2018 y de la actividad de Flaxo Radio. Todos estos datos, obviamente, estarán publicados en la página web de Flaxo Radio a partir del mes de marzo. Seguiremos generando estos espacios de debate y ahora, no sé si podemos permitirnos un tiempo, como por si hay alguna duda, algún comentario, alguna cuestión que no haya quedado clara. Bueno, en 2019 tenemos como algunas características más estratégicas que siguen siendo la apuesta por lo digital, pero sobre todo la apuesta por lo audiovisual. Y, de hecho, por eso, en 2018 iniciamos un proceso de adquisición de equipos y de material para reforzar la producción audiovisual. Es decir, Flaxo Radio no solo es un medio digital, sino que cada vez más está siendo audiovisual. No aspiramos, de momento, a convertirnos en televisión, pero sí estamos dando, avanzando un poco en esa línea de lo audiovisual. Entonces, lo digital y lo audiovisual son como las líneas estratégicas y esto, obviamente, va de la mano de la llegada a nuevos públicos. Es decir, estamos abriendo también el abanico, más allá de que estamos siempre abiertos, estamos abriendo más el abanico y tendiendo más la mano a nuevos públicos, a públicos más jóvenes, por ejemplo. Una de las cuestiones interesantes es que cada vez estamos teniendo más interés por parte de públicos adolescentes y públicos jóvenes que quieren venir a participar en Flaxo Radio. Entonces, eso como a nivel estratégico y después a nivel operativo, este año tenemos la suerte de contar con más estudiantes vinculados a Flaxo Radio. Por tanto, tenemos una mayor parrilla, tenemos no solo una mayor, sino sobre todo más variada. Esto nos permite dar un espacio a que los estudiantes planteen programas que a ellos les interesan. Es decir, nosotros no imponemos los programas a los estudiantes, sino que son los estudiantes fundamentalmente becarios, pero no solo los que nos proponen y los que nos sugieren alguna temática, algún formato, etc. Entonces, para 2019 estamos ampliando y variando, que es lo que más nos preocupa. Es decir, estamos variando las voces y variando los formatos y, sobre todo, variando un poco también la agenda, variando las temáticas. Y tenemos incorporaciones interesantes, incorporaciones significativas, como por ejemplo, uno de los grandes aportes que iniciamos en 2018, pero que se va a ver en el ejercicio de 2019, sobre todo cuando presentemos el informe se va a ver, que tenemos programas exclusivamente en Quichua. Entonces, esto es un aporte no solo a la comunicación mediática, sino a la realidad del país. Y es un reflejo también del interés de Flaxo Radio por incorporar a toda la ciudadanía y por reflejar la constitución, la configuración nacional del Ecuador. Entonces, eso como características generales. Bueno, yo quiero hacer una consulta. Primero, felicitar un poco la gestión que se viene realizando por el tema de generar otros medios de comunicación, que corresponde de alguna manera a los objetivos comunitarios que tiene el Ecuador a la diversidad, que no es escuchada dentro de los medios privados, y que tampoco se ha dejado durar en el tratamiento de los medios públicos. Entonces, en ese sentido, me voy a contar un poco la pregunta que ha hecho la diaria asistente, que se va a preguntar cuál es el placer como también la posición de Flaxo con relación al tema de movimientos turonibles, movimientos urbanos, que también han sido marginalizados desde esta óptica de lo que se debe escuchar, de lo que se debe decir, y que ha tomado esta posición como de medios digitales para mostrarse. Entonces, será ver si es que en Flaxo va a haber esta interacción con otros grupos que también están marginalizados. Claro, sí, de hecho, esa es una de las características de la propia naturaleza de Flaxo Radio. No solo aumentar el número de voces, sino llegar a este tipo de ciudadanía que está fuera de los espacios mediáticos convencionales. Entonces, de ahí, digamos, no sería la primera vez que Flaxo Radio toca este tipo de temas y llega a este tipo de actores, porque al final aquí hay como dos dimensiones. Uno es la cuestión de los jóvenes como tema, como problemática, pero lo que a nosotros más nos preocupa no solo tratar ese tema, que se ha tratado y que se seguirá tratando, sino sobre todo darle voz a esa ciudadanía. Es decir, no queremos invitar a adultos a que hablen de los problemas de los jóvenes, queremos que los jóvenes sean los que hablen por sí mismos, como una manera de no caer en contenidos discriminatorios y de ampliar esta pluralidad de voces. Entonces, en ese sentido, obviamente, es una problemática que va a seguir siendo tratada, pero lo que más nos preocupa, como te digo, es eso, que sean los propios jóvenes. En este sentido, una de las cuestiones que más tenemos avanzada, si quieres, viene de la interacción. Por ejemplo, la mayoría de nuestra audiencia son jóvenes, de 25 a 30, a 30 y pocos años. Entonces, esto nos da también un indicador de que hay aquí una ciudadanía que quiere tener espacio, obviamente. Y, respondiendo un poco a las características, Flaxo Radio está abierta a emitir ese tipo de programas, a dar voz a este tipo de ciudadanía, siempre y cuando, obviamente, se respeten los criterios de equidad, inclusión, etc., que están en la naturaleza del medio de comunicación. Pero lo que más nos preocupa un poco es eso. Es decir, no se trata de tratar estas problemáticas como algo externo, de hablar de lo que está sucediendo, sino incorporarlos al debate y que sean los propios jóvenes desde lo digital o desde lo analógico. En este caso, nosotros trabajamos digitalmente, pero también, obviamente, tenemos un espacio físico. Y abrir la puerta o abrir un poco más la puerta para que estos ciudadanos sean los que participen y sean los que tomen la voz, que es un poco una de las grandes preocupaciones de Flaxo Radio. Es decir, no queremos hablar de los demás por ellos, queremos que sean ellos los que hablen y por eso una de las principales características es el fuerte componente de vinculación social que tiene y esta apertura que seguimos teniendo. Nosotros, como decíamos antes, tenemos una serie de programas estructurales, que son los que hacemos en la casa, digamos, se hacen desde la sede, que abordan diferentes problemáticas, pero también convocamos a la ciudadanía a que nos proponga y nos formule otro tipo de programas de contenido, que en este caso ese sería el objetivo, que sean los jóvenes los que vengan directamente y se apropien un poco del espacio. Bueno, igual después podemos compartir y resolver un poco las dudas que vayan surgiendo. Como les digo, la información va a estar publicada a partir de marzo en la página web tanto de Flaxo Radio como de la sede de Flaxo y a mí me queda agradecerles especialmente la presencia a quienes estáis aquí, a quienes nos están siguiendo por la radio y por los distintos canales digitales que tenemos y les seguiremos convocando, como siempre, a nuevas actividades, a nuevos eventos y a que se sigan apropiando del espacio Flaxo Radio, porque de verdad es que sí, estamos trabajando duro por construir otro tipo de comunicación mediática, entonces reiterarles un poco que el espacio está abierto y que es necesario que la ciudadanía esté en ese espacio. Así que muchísimas gracias y os seguiremos contando novedades. Hasta aquí la transmisión especial con la presentación de nuestra rendición de cuentas 2018 en cumplimiento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Para revisar este contenido